NOSOTROS NO SOMOS NADIE PARA DECIR LO QUE SOMOS LA GENTE LO DICE TODO NOSOTROS NO SOMOS Y EL SALUDO ES PARA TODOS LOS SONIDOS DE LA UNION AMERICANA NOSOTROS NO SONIDOS DE LA UNION AMERICANA Y AHORA SI CARRANITOS LLEGO ESTA CUMBIA PARA QUE LA GOCEN HASTA CHIQUIS CHIQUIS Música 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 Enséñame a amar y a perdonar como lo haces tú Enséñame a amar, enséñame a dar lo mejor de mí como lo haces tú Música Enséñame a vivir, enséñame a seguir como un ganador y sin rencor Enséñame a vivir, enséñame a seguir como un ganador y sin rencor Enséñame a amar y a perdonar como lo haces tú Enséñame a vivir, enséñame a vivir, enséñame a dar lo mejor de mí como lo haces tú Música Enséñame a vivir, 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 enséñame Lo mejor de mí, ¿cómo lo haces tú? Enséñame a seguir, enséñame a vivir como un ganador y sin rencor Enséñame a vivir, enséñame a seguir como un ganador y sin rencor Enséñame a amar y a perdonar como lo haces tú Enséñame a amar, enséñame a dar lo mejor de mí ¿Cómo lo haces tú? Enséñame a amar, enséñame a vivir como un ganador y sin rencor Música Ya llegó, está aquí, el extraterrestre, cuidado con él Ya llegó, ya está aquí, el extraterrestre, cuidado con él Le gustan las miras y las morenas, le gustan las gordas y las flacas también Pero lo que quiere es bailar una cumbia, cumbia poblada hasta el amanecer Música 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 Nosotros no somos nadie para decir lo que somos Música La gente lo dice todo Música 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 Y el saludo es para todos los sonidos de la Unión Americana Música 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 Y ahora sí carranitos, llegó esta cumbia para que la gocen hasta chiquis chiquis Música 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 Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor, y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor. Música Todo había empezado como un juego, tan lindo, tan bello, creo que me estoy enamorando y no puedo evitarlo, pensaba que el amor se había olvidado, de mis sueños anhelados, y ahora que llegaste a mi vida, no puedo evitarlo. Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor. Y tú, que llegaste a mi vida, gracias por todo tu amor. Música Música Cuando digas que te vas, y que no regresarás, cuando me encuentre llorando, por tu ausencia y soledad, no sabrás de mi jamás, si estoy bien o si estoy mal. Lo que ha sido de mi vida, es encontrar felicidad, cuando digas que te marchas, todo, todo acabará. Nunca, 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 nunca. Música Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me encuentre llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mi jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida es encontrar felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Música Cuando digas que te vas y que no regresarás Cuando me encuentre llorando por tu ausencia y soledad No sabrás de mi jamás si estoy bien o si estoy mal Lo que ha sido de mi vida es encontrar felicidad Cuando digas que te marchas todo, todo acabará Nunca, nunca Nunca, nunca vida mía a mi lado volverás No sabrás si vivo o muero porque no regresarás Pero como yo te quise, nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 Música Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Esta cumbia está bien buena, no te vayas a quedar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Esta cumbia está bien buena, no te vayas a quedar Música Música Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Esta cumbia está bien buena, no te vayas a quedar Vamos a olvidar las penas, vengan todos a bailar Esta cumbia está bien buena, no te vayas a quedar Música 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 La chica sonidera es muy popular, todos le reconocen su forma de bailar Música 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 La chica sonidera es muy popular, todos le reconocen su forma de bailar Moviendo la cintura no tiene igual, con ese bello cuerpo que barbaridad Música 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 La chica de su barrio ya no la quieren más Es que todos los chavos ella quiere bailar Cuando llegan los bailes le empiezan a gritar La chica traicionera sin descansar Traicionera, traicionera Tú eres una chica traicionera La chica traicionera sin descansar 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 Eres tú el amor de mi vida Sin ti ya no encuentro salida Ventigirá Tu amor fue solo ventigirá Dejaste por dentro mi alma una herida Pero no puedo olvidarte Quisiera saber dónde estás Pero no puedo olvidarte Quisiera saber dónde estás Ven a mí Ven a mí Regresa ya Te quiero abrazarte Y tu boca besar Ven a mí Ven a mí Ven a mí Regresa ya Te quiero abrazarte Ve a mí No puedo olvidarte mi vida, sin ti ya no encuentro salida, mentira, tu amor fue solo mentira, dejaste por dentro mi alma una herida, pero no puedo olvidarte, quisiera saber donde estas, pero no puedo olvidarte, quisiera saber donde estas, ven a mi, regresa ya, que quiero abrazarte y tu boca besar ven a mi, regresa ya, que quiero abrazarte y tu boca besar ven a mi, regresa ya, que quiero abrazarte y tu boca besar ven a mi, regresa ya, que quiero abrazarte y tu boca besar y tu boca besar